Bienvenidos al canal de YouTube de Bienestar Infinito. ¡Qué bueno que estás aquí! Yo soy Renata Herrera, profesional en psicología de la alimentación y en nutrición integral. Estoy especializada en control de peso y en salud hormonal. Soy la fundadora de Bienestar Infinito y la autora del libro, Ahora sí, Baja de Peso. En este canal vas a encontrar algo completamente diferente para que alcances tu meta de salud. Aquí, claro, vamos a hablar de nutrición, pero también de tus emociones, de tus pensamientos, de tus hábitos, de tu mente consciente, de tu mente inconsciente y, bueno, hasta de tu espiritualidad. Porque todo eso forma parte de lo que tú eres. Y para estar sana, para estar sano, necesitas tomar en cuenta el todo y no solo una de las partes. No solo lo que comes o no solo el ejercicio que haces, como llevamos muchísimo tiempo haciendo. ¿Estás de acuerdo? Aquí te voy a hablar del peso, de la salud, de tu relación con la comida, de tu relación con tu cuerpo y de cualquier tema que esté relacionado con tu bienestar. Todo esto con un enfoque holístico. Esto es tomando en cuenta tu cuerpo, tu mente y tu alma. Mira, llevamos mucho tiempo tratando de cambiar nuestro cuerpo con dietas, con ejercicios, con extremos, con cirugías, con pastillas y con otras técnicas de odio con las que nos hemos dañado profundamente. Hemos manejado mal el tema de la salud y el tema del supuesto cuerpo ideal que debemos de tener. Esto nos ha traído muchísimo dolor. Hemos tratado de cambiar nuestro cuerpo, nuestra forma de ser y hasta nuestros hábitos por un camino de sufrimiento, de mucho sufrimiento. Aquí te enseño un camino diferente. Un camino de amor propio, de compasión, de autorrespeto, de aceptación por el que vas a alcanzar y vas a encontrar la salud física, mental y espiritual que estás buscando. La salud que debes de tener en esta etapa de tu vida. Suscríbete de una vez. Dale clic al botón rojo y regístrate también al enlace que te estoy dejando aquí para que recibas de inmediato tu regalo de bienvenida a Bienestar Infinito. Porque en Bienestar Infinito tu salud es mi prioridad. Gracias por ver el video.